Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Hoy vamos a hablar sobre ese Mewtwo oscuro, os voy a enseñar los equipos que tengo yo para vencer a Mewtwo Para que pilléis ejemplos de los tres equipos que me he hecho yo Y vamos a hablar un poquito de este todopoderoso Mewtwo oscuro Que tanto miedo le está dando a todo el mundo ya que es una raid que solo se puede hacer de forma física Que solo va a estar, solo va a estar durante este fin de semana por el momento Solo estará este fin de semana, ya veremos si vuelve en el futuro Pero por si acaso tarda mucho en volver, mejor darle caña este sábado y este domingo Aquí tenéis la raid, 54.000 de poder de combate, ese precioso Mewtwo Mewtwo un Pokémon con 300 de ataque, con 182 de defensa, 214 de vida Es que esos 300 de ataque son una locura, es que esos 300 de ataque son una locura Y además es un Pokémon que ya sabéis que en un futuro tendrá dos mega evoluciones Eso sí, el oscuro no puede mega evolucionar, ya os lo anticipo, ¿vale? Los oscuros no pueden mega evolucionar, pero si pillas un oscuro, yo que sé, 13, 13, 13 Y lo purificas tendrás un 100% para la futura mega y un buenísimo 100% para Liga Master El mejor atacante psíquico del juego, de los mejores atacantes del juego en muchísimos tipos Porque como tenéis debajo de mi cámara tiene muchísimos movimientos Mewtwo, es una locura Pero bueno, vamos a hablar de Mewtwo, a nivel 50 llega a 4.724 Es una máquina, ¿cuál es el 100% David cuando lo derrotemos? Porque obviamente os voy a enseñar, os voy a decir cómo derrotarlo 2.387, grabaros ese número en la cabeza 2.387, si os sale ese oscuro ya podéis atraparlo Y si tenéis el clima de viento que potencia ese psíquico, ese tipo psíquico de Mewtwo Sería 2.984, ¿vale? 2.984, también grabaros ese número por si acaso Tenemos que se le puede ganar con tres tipos Siniestro, Fantasma y Bicho Y esos son los tres equipos que me he hecho yo, uno para cada tipo Ahora os enseñaré los equipos que tengo Pero bueno, vamos a hablar de los movimientos Mewtwo lleva los dos básicos de tipo psíquico, ya sea psíquico corte o sea confusión Así que sí o sí te va a pegar con psíquico, de básico ¿Qué significa esto? Que si llevas Siniestro, los básicos te van a pegar muy muy poco O si llevas un bicho a cero, como sería Genesec o como sería Scizor También te van a pegar muy muy poco esos básicos Si llevas un fantasma como Gengar, que es veneno Pues te van a pegar mucho los básicos, sobre todo con fusión Así que ten cuidadito, quizás Gengar no sea la mejor de las opciones Del lado fantasma hay otras opciones muy buenas que ahora os enseñaré O si tienes un fantasma a cero como Goldengo También es muy buena opción El único problema es que lleve lanzallamas Entonces esos aceros, cuidado, cuidado Sobre todo los bicho a cero, cuidado si lleva lanzallamas Pero bueno, ya sería mala suerte Porque te puede venir con Rayo Hielo Que te vendría muy bien entonces los aceros Te puede venir con Rayo, te puede venir con Psíquico Te puede venir con Onda Certera Te puede venir con, ya que sé, hay un montón de movimientos Y luego están los Legacies Que serían Bolas Hombre Perrayo Ondamental Que no debería tenerlos en la RAID Ya que no tiene movimientos Legacy ¿Vale? Según esta infografía por aquí de Mico Graphics ¿Vale? Se le puede ganar entre 3 jugadores ¿Vale? Esto con también utilizando obviamente las gemas Aunque a mí las gemas no me han dado muy buenas sensaciones Yo creo que hasta sin gemas tal vez Se le puede llegar a ganar, ya veremos Pero para que veáis tranquilos Porque no es fácil, o sea, 3 jugadores significa muy alto nivel Con Mega Evoluciones Con Pokémons a nivel 50 Con Amistad al 4 Y si tienes clima a favor con lo que estés pegando Que es complicado Ya que solo puedes tener clima de niebla Para Siniestro y Fantasma O clima de lluvia para Bicho Pues es difícil tener clima a favor para Mewtwo ¿Vale? Entonces yo os diría que para ir tranquilos Si tenéis buen nivel Vayáis 4 Si tenéis buen nivel Ir 4 Yo creo que entre 4 de buen nivel deberíais poder Pero Si hay alguna segunda cuenta Si hay gente que todavía no ha llegado a nivel 40 O no tiene Pokémon a nivel 50 Entonces para ir más tranquilos 5 Entre 5 Deberíais poder Si o si yo creo Tumbar al Mewtwo Y si sois muy bajo nivel 6 7 personas Pero si sois muy bajo nivel Con nivel Medio Entre 5 Tenéis que poder Si o si Y si tenéis nivel bueno Entre 4 También El reto de entre 3 Ya no lo veo tan facilito Pero Le daremos caña Este fin De semana ¿Qué equipos podéis llevar Para este Para este Mewtwo? Por aquí tenéis ejemplos De la infografía Pero ya os digo que ahora os voy a enseñar yo Mis teams Pero bueno Aquí tenéis ejemplos Giratina origen Con ataques de fantasma Hydreigon Que es muy bueno Si no tiene onda hacer tirar al Mewtwo Con ataques de siniestro Chandler con ataques de fantasma Goldengo con ataques de fantasma Hoppa Que no me lo he hecho Pero podría hacerme un Hoppa Podría estar interesante Un Hoppa Desatado Darkrai Y faltan muchos ejemplos ¿Vale? Faltan muchos ejemplos Así que mejor nos metemos En el Pokémon GO Vamos a hacer mi mega evolución ¿Vale? Yo probablemente lleve Esta mega Contra Contra el Mewtwo Porque lo único que me puede hacer Es si tiene onda certera Ya sería muy mala suerte Que tenga onda certera Pero bueno Puede pasar Si tiene onda certera Pues iré con el equipo de fantasma ¿Vale? Aquí tenéis una de las megas Y aquí os voy a enseñar El equipo ¿Vale? Vamos a combates Vamos a equipo Y aquí abajo tengo mis 3 teams Team de Siniestro Team de Siniestro Os he puesto 6 Pokémon diferentes Para que tengáis muchas opciones El Hundum Que sería la mega Y Beltal El Hydreigon Darkrai Sneasel Tyranitar Eh, perdón Sneasel Madre mía Se me hacía Weavile Tyranitar Y también Podríais poneros Honkrow Por ejemplo Del lado de Siniestro Y algún Siniestro más puede haber Pero bueno Aquí tenéis muchos ejemplos De Pokémon Siniestros Que os pueden ir Muy muy bien Contra el Mewtwo Luego vamos a Pokémon tipo bicho Aquí no tengo tanta variedad ¿Vale? Tengo Scyzor Tengo Genesek Y tengo Pinsir Sobre todo la mega Puede ser tanto Scyzor Como Mega Pinsir Los dos Mega Scyzor Mega Pinsir Está bien Genesic está muy bien Y luego me he puesto aquí Al... Al Golizopod Que no me lo he subido Y también podéis poner otros bichos Como Picabolt O Vidril Con ataques de bicho Lo que pasa que Vidril Como es veneno Los básicos Ya seguro Te van a pegar bastante Por eso yo prefiero No ponerme el Vidril ¿Vale? Y luego vamos a Pokémon Fantasma Aquí tenemos tres Muy buenas opciones Que son las que salían En la infografía Bueno realmente Sabrían cuatro Si sumamos el Hopa Desatado Que también lo puedes poner en Siniestro Da igual ¿Vale? Giratina Origen es Goz Por eso me he puesto dos Goldengo Pasa que no todo el mundo Tiene Goldengo También está bien Y el Chandelure Que tuvo Community Day Debería ser asequible Que la gente pueda usar a Chandelure Y luego me he puesto Gengar Porque tengo dos Pero ya os digo que Gengar No es la opción correcta de Fantasma Porque solo con los básicos Ya te va a quitar bastante vida Y si encima lleva un ataque de Psíquico Te lo va a reventar Y si lleva Rayo Te lo va a reventar Y si lleva Lanzallamas Te lo va a reventar Y si lleva Rayelo Es que Gengar Tiene muy poca aguante ¿Vale? Gengar tiene muy poca aguante Entonces Gengar No me suele gustar Pero bueno Podéis haceros un equipo Con todos los que veis aquí En plan Pues mira David Yo llevo un Giratina Llevo un Chandelure Luego llevo un Scizor Luego llevo el Mega Humboom Y por último Me he puesto un Tiranitar Pues ya está Perfecto O el Hydreigon Que tuvo Community Day Es que Pokémon de Community Hydreigon Tiranitar Dos de Community ¿Vale? Después vamos a Eh... Chandelure Tres Pokémon Que han tenido Community Day Megas Pues un Pinsir Que ha estado Megas hace poco Pues cuatro Podrías tener ahí una Mega No es muy difícil Hacerte un equipo Contra Mewtwo Por suerte Así que... Bueno Aquí lo tenéis ¿Vale? Aquí lo tenéis Facilito Cómo ganar a Mewtwo Tengo muchísimas ganas De que llegue este fin de semana Y de sí o sí Quiero sí o sí Conseguir el Shiny De Mewtwo Oscuro Que es nuevo en Pokémon GO Y sí o sí lo quiero sacar Y se amasa Amasa con 100% Bien Pero como ya tengo Un Mewtwo subido Pues... No pasa nada O sea No pasa nada gente Ya tengo este precioso Mewtwo Es que mirad que bonito Es el Mewtwo Oscuro Para quien no lo tenga Mirad que bonito Es el Mewtwo Oscuro Con lo de atrás Todo oscurito Y con ese Como rayo electricizante Que le van volviendo Junto con el aura oscura Los ojos rojos Es una locura O sea Es una locura El Mewtwo Oscuro Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Si os han ayudado Estos tips Estos consejitos Que os acabo de dar Espero que sí Suscribiros Y activar la campanita Que mañana se viene Lo chido Mañana se viene Lo grande A por todas Mañana Mucha suerte Derrotando Y capturando Y buscando Ese shiny De Mewtwo Oscuro El Mewtwo Oscuro El Mewtwo Oscuro